Música Muy buenas gente, yo soy Tariki y aquí estamos en el primer episodio de la serie de Block Wars Como se llama esa cosa Aquí estoy con el Cris y Grumpy, saluden chicos Hola ¿Qué onda? Y bueno pues vamos a echarnos unas partiditas ¿no? Grumpy y Cris Vale, vamos Ahí está, me metió Ahora sí chicos, ahora sí Yo agarro la bandera y yo la cubro Vale, nuestra primera misión será nada más un normal, normal, normal O sea, todavía no vamos a hacer retos hasta cuando terminemos el segundo Ya empezamos los retos Fui Lyon chavales Lechazo Cris Fui Lyon chavales Vamos Talik, vamos Vamos, vamos, vamos chicos, vamos Vamos a ganarla Aquí es Tariki Talik Va Déjame acomodo Acomodo esto y esto Y madera también ¿Vamos con la espada de diamante? No Todos están definiendo muy bien Todos están definiendo muy bien Vale Vamos Arriba del árbol Para ir a la base Vale, tengo la bandera Ayúdame Ayudo Corre, 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 corre Vale Vale No, alguien me puso lentitud No, amigo Eso se pone con lo, lo pongo en la bandera Vale Uy, tengo escapatoria Ah Esto está, esto está, por favor Ay, corre, 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 corre Que viene persona, viene persona Vale Primera campeonada Viene Full Lyon, viene Full Lyon Voy Viene Full Lyon Este, 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 este Este, este Yo soy el cabal Te maté a una Muy bien Yo soy el cabal Es poquía Es malo, es Es malo, eh No me da ningún tipo Quep 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 Viste Quep 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 ya te ayudo buena 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 agarra agarra la bandera Chris agarra la bandera agarra la bandera no lo maté no lo maté corre 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 vale mate otro vale tiro uno y disparo desde arriba agarro en velocidad no 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 osea que te caises que tonto me caí solo que mal tio vale 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 que buena un Steve en el arbol Steve en el arbol la gente esta yendo por el arbol esta yendo por el arbol vale tengo la bandera vamos a ganarla ok yo te protejo lo tiré no estan atraso yo como no se murio gg gg bueno pues vamos a la siguiente partida chicos vale chicos vale como dije no vamos a defender la base segundo reto ay puede ser que el otro el random la defienda pero nosotros no ufff bueno a la vez juego mando y eso vale ahorita le vas a borrar el hierro si quitamos esto yo casi y esto y nos estan disparando casi un hierro van por la base no me del hierro what vale voy por la base vale voy por la base vale viene viene bueno no es cierto no es cierto bueno si 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 a los dos a los dos el otro no el otro no el otro no lo tiré malo es muy peligroso no uy casi me cayó uy te vi Chris mira por aquí podemos ir déjalo 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 hay que proteger a acá dale dale vente 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 voy tengo mucha vida tengo mucha vida no me han quitado ninguna vida wow terrible terrible para ellos terrible corre corre vamos esto oye vamos Chris cuidado abajo que no garran esto ven uy casi me muero ahí amigo vale no hombre que terribles son poquitos poquitos como a ver del otro equipo va a tu casa va a tu casa pobrecitos de ellos 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 yo te la quiero agarrar la quiero agarrar la quiero agarrar mira hasta les tapo yo hasta les tapo yo mira ni se vienen listo los dos los dos los dos los dos me pago en la bandera corre 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 que los mato vale me bajaron mucha vida muerto uno me quito un montón vale bate otro muerto otro ya ganamos ya estamos corre 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 Mira hasta me quito todo, luego si ya se, uy me caí, que tío estudo me caí, quiero que vengan ellos, quiero que vengan ellos por favor, que vengan, que vengan, porque déjalo humillado en su propia cara, en su propia cara, que vengan, que vengan, no los maten, no los maten, no los maten, así sean un caminito, no los maten, no los maten, vengan por la bandera, déjalo humillado por su propia cara, mira, mira, sin armadura chaval, sin armadura, eh, sin armadura chaval, ven, 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 ahí está, su propia cara chaval, bueno pues vamos a la siguiente partida, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿qué pasó? ¿Cuál es el reto? El reto es sin hablar. ¿El de qué? Sin hablar. ¿Sin hablar? Sí. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Vamos! 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 Vale, ¿cuál es el siguiente reto? A ver, podría ser el reto Sin armadura Sin armadura Sin armadura, sí Si podemos No, sin armadura de hierro Sin armadura de hierro Ni armadura de... Ni una armadura ¿Cómo crees que vamos a hacer eso? Si lo vamos a hacer Imposible 30 minutos Para quitarme la cara ¿Qué pasó? No, hombre, hoy te lo ven Mira a Chris Mua, 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 mua Mua, mua, mua Tiene donde ¡Flappy! ¡Oh, Dios mío! Vaya, sepollan, te voy a... Voy a escalar para abajo ¡No, macho! ¡Mate a uno! ¡Qué armadura! ¡Oh, Dios mío! ¡Mua! ¡Mua! Tengo el pene Tengo Tengo el pene 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 Tengo el pene